Bien, buenas noches. Entonces estamos con el candidato a presidente por consenso federal, Roberto Lavaña. También está en el estudio Silvina Martínez, la abogada de Margarita Stolbizer. Ellas van a hacer esta semana varias denuncias contra Cristina Kirchner. Y también van a presentar un libro, las dos, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, que han hecho las dos. Que se llama Ella miente, que es una respuesta al libro de Cristina Kirchner, sinceramente. Pero eso va a ser en el próximo bloque. En este bloque vamos a estar con Roberto Lavaña. Doctor, la primera pregunta es que si usted realmente cree que puede romper la polarización. Creo que tenemos la obligación de romperla, como sociedad. Las sociedades polarizadas son sociedades que no progresan. Esto está estudiado desde la edad media en adelante, con infinidad de trabajos. Por eso la obligación de los que no estamos, ni de un lado ni del otro, es trabajar para romper esa polarización, para tratar de ensanchar esa vía del medio, que a mí no me gusta mucho llamarla del medio. Yo diría, no es ni el pasado ni el presente. Es un futuro distinto a lo que nos han ofrecido en estos últimos ocho años el gobierno anterior y el gobierno actual. Ahora, yo de todos modos, doctor, veo que en el mundo la tendencia es la polarización. Pasa en Estados Unidos con Trump, pasa en Inglaterra con el Brexit, pasa en Francia también, en España, entre la derecha y la izquierda. Sí, pero usted fíjese que todos los análisis serios tratan a esas polarizaciones como una degradación de la política. Sí, claro, de la democracia. Sí, claro, de la política y de la democracia y de la república. Sí, efectivamente, hay algo de eso. Es que, ¿sabe lo que ocurre? El fracaso termina empujando a esto. Y hay muchas sociedades donde el fracaso se manifiesta con bastante fuerza en términos de cuál es el grado de participación de los sectores medios y medios bajos en el ingreso. En general, ni en Estados Unidos ni en Europa, a pesar de que las economías crecieron, hubo una participación de esos sectores. Y si son esos sectores justamente los que se están dando vuelta, lo lamentable es que el sistema político más democrático y republicano no sea capaz de ofrecer algo. Por eso le digo, en el caso nuestro, tenemos la obligación de hacer el esfuerzo por quebrar esa polarización. Hace un año, este espacio, yo digo, del futuro no existía. Hemos caminado, hemos trabajado, falta mucho, pero hemos caminado. Ahora, ¿qué lo llevó a usted hace un año a pensar, o hace menos de un año, a pensar en la candidatura presidencial? Hubo una encuesta que después se repitió varios meses seguidos, que no era de voto, sino de imagen, donde los únicos dos dirigentes que aparecíamos con un saldo positivo de imagen era María Eugenia Vidal y yo. Incluso con el correr del año 2018, a medida que el gobierno enfrentó los problemas cambiarios y demás que enfrentó, la figura de la gobernadora se debilitó un poco y terminé quedando ahí primero en la lista. Eso hizo que determinados sectores muy diversos se manifestaran empujando la candidatura. Mi primera reacción fue absolutamente no. Yo estaba convencido que le tocaba a la generación que sigue a la mía, un poco más joven. Pero volvieron a los dos o tres meses con la misma encuesta actualizada, diciendo, bueno, pero los jóvenes no arrancan, algo hay que hacer. Y ahí... Hablando de eso, usted tuvo algunas reuniones con el peronismo alternativo o alternativa federal. Y yo lo que me quedé con la pregunta es si alternativa federal fue realmente una realidad política o fue una ilusión de un grupo de políticos. A ver, el movimiento nuestro fue anterior a la alternativa federal. Yo nunca participé de alternativa federal como tal, nunca figuré en las fotos... Estuvo en reuniones nada más, pero... Sí, pero nunca estuve en las fotos de constitución de alternativa federal y demás. Yo creo que era una construcción muy frágil y eso lo pensé desde el principio porque tuve la percepción de que ahí había gente que iba a terminar corriéndose hacia un lado y gente que iba a terminar corriéndose hacia el otro. Cosé que, como usted sabe... Ocurrió. Ocurrió. Y como, para ponerlo de la manera más sencilla posible, el planteo nuestro, este planteo de la línea del medio, de una cosa al futuro, ni el pasado ni el presente, se lo puede poner como ni Cristina ni Macri. No tenía ningún sentido que yo me uniera a ese grupo cuando percibía que iba a haber un desgajamiento hacia ambos lados. ¿Por qué cree que la sociedad, por lo menos en la mayoría de las encuestas, dice que la mayoría de la sociedad opta hoy por esas dos alternativas? Es decir, por la polarización. Mire, porque, a ver, si usted mira bien, por lo que puedan valer las distintas encuestas, sigue habiendo un 40% que dice que no quiere votar ni por uno ni por otro. 40%. Con lo cual, de hecho, la sociedad está partida en cristinistas, macristas y los que no lo quieren a ninguno de los dos. Ni, ni, ni. Ni, ni, el problema es quién y cómo interpreta a ese sector del medio cuando de los dos lados utilizan todos los medios que están a su alcance para que ese sector del medio no se expanda. Los métodos válidos y los que no son válidos. ¿Por ejemplo, entre los no válidos? Bueno, a ver, quien tiene todos los contactos, las relaciones incluso con el mundo de la prensa y del periodismo y tiene la posibilidad de repartir cargos, bueno, tiene en sus manos instrumentos de atraer gente no menores. De hecho, el fenómeno está estudiado. Las sociedades que se polarizan son sociedades donde se deteriora la democracia porque en algún punto hay un grupo muy grande, este 40% de que hablábamos en el caso argentino que no se sienta representado y que si no surge algo termina desencantado de la política o no votando, o votando en blanco, o votando de cualquier manera total, no me importa. O sea, hay un deterioro de la democracia, no solo de la república, sino de la democracia en estas sociedades muy polarizadas. Y fíjese, perdóneme, fíjese lo otro que ocurre. Es que no se sienten en obligación de explicar qué van a hacer. Nosotros hemos tratado, dentro de las capacidades de difusión que tenemos, que son limitadas, de empezar por un programa y de explicar qué queríamos hacer en materia de ponerle plata en el bolsillo a la gente para que la economía arranque, bajar los impuestos, en fin, todo lo que seguramente vendrá después. No, 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 pero seguramente sobre eso le quiero preguntar, en primer lugar, si usted cree que es conveniente y urgente cambiar el gobierno. Y en segundo lugar, cómo se podría instrumentar estas cosas que usted acaba de decir en una economía tan frágil como la Argentina. A ver, sí, yo creo, como le decía, ni el pasado ni el presente. Con lo cual, sí, creo en la necesidad de un cambio, por supuesto, por la vía democrática. Bueno, obviamente, obviamente. Como corresponde... Estamos hablando, no podemos hablar entre ustedes... Afortunadamente. Entre usted y yo no podemos hablar de Germán Lili. Afortunadamente. A ver, ¿por qué está frágil la economía argentina? La economía argentina lleva ocho años absolutamente estancada. Es decir, cubre el periodo de Cristina y de Macri. Los cuatro de Cristina y los cuatro de Macri. Con dos políticas totalmente distintas, igual las dos fracasadas en términos de estancamiento. Ahora, piense lo que eso significa. En el mundo cuando hay, usted lo sabe, dos trimestres negativos, eso, la recesión, en fin, y empiezan a haber todo cambio de políticas y demás. Nosotros llevamos treinta y dos trimestres de estancamiento. E incluso los últimos de caída. Pero para simplificar, digamos de estancamiento. Eso significa que una persona de veinte años, persona de veinte años, está ahí, empezando su primer trabajo. Un momento clave de su vida. Bueno, se pasó el cuarenta por ciento de su vida en una economía absolutamente estancada. Esto tiene implicancias de tipo social y personal, sobre todo con los más jóvenes, absolutamente tremendas. Ahora, no me contestó la parte, en esta fragilidad económica, ¿cómo poner plata en el bolsillo, crear trabajo? Es que la fragilidad tiene que ver con el estancamiento. Las economías que no crecen son naturalmente frágiles, son economías propensas a tarde o temprano nuevas crisis. No queda más remedio, la sociedad no lo aguantan para siempre. Entonces, de lo que se trata es. Populismo no, porque el populismo que incentiva el consumo nada más funciona un tiempo, pero en la medida en que no se produce, obviamente se termina en inflación, como terminó el gobierno anterior. Ajuste con estas absurdas tasas de interés y demás, tampoco conduce absolutamente a nada, porque usted se acuerda que cuando empezó el gobierno la idea era la lluvia de inversiones. Era el anuncio que... Nunca hubo lluvia de inversiones. ¿Por qué? Porque no hay demanda. Ni siquiera hay capacidad para exportar, salvo los sectores, el sector agropecuario y alguno más. Entonces, de lo que se trata es de poner en marcha un mecanismo que en realidad es de tipo de relojería, donde uno mueve el consumo y mueve simultáneamente la inversión, que fue lo que se hizo en la salida de la crisis del 2002. No se puede ver al consumo y a la inversión como algo separado. Si usted pone lenta y progresivamente plata en el bolsillo de la gente, que no se va a ir al exterior, sino que va a ir toda al consumo, usted empieza a poner en marcha lo que está parado. Yo estoy recorriendo fábricas. Estoy cansado de ver grandes espacios. El otro día, el caso de la industria textil, 220 personas que daban 90. Todo el equipamiento cubierto de nylons. La semana anterior, una planta de inyección de plástico, seis máquinas enormes, tres funcionando, tres paradas. Las tres paradas cubiertas por lonas. Digo, llegó el momento de... Basta de ajuste. Basta del programa del fondo. Basta de ajuste. Basta de tasas de 70%. Este es el momento de usar lo que el país tiene. Tiene capital instalado. Tiene maquinaria instalada. Tiene 7 millones de personas que no están trabajando con las condiciones de productividad que deberían estar trabajando. De manera tal que el país tiene enormes recursos. Ahora, uno puede elegir los modelos al estilo Grecia, 10 años y todavía no han recuperado lo que perdieron durante la crisis, o el de otros países, Portugal, que en algún punto fue capaz de hacer un cambio y entender que tenía que poner en marcha su propio mercado interno interno y exportaciones, por supuesto. Pero si no hay mercado interno, tampoco hay exportaciones. Yo no me lo imagino a usted declarando un default nunca. Pero a la vez lo escucho hablar críticamente del Fondo Monetario. ¿Cuál sería su relación con el Fondo Monetario? Ah, no, mire... Porque yo me acuerdo que usted era Ministro de Economía, tuvo relación con el Fondo Monetario. Tuve relaciones de discutir mil veces, pero de absoluto respeto. Yo, hace un mes y pico atrás, me visitaron o dos meses y ahora vienen nuevamente. No, no, con el Fondo uno tiene que ser... Portugal no salió del Fondo, ni se peleó con el Fondo. Cambió su política. Siempre hay que poner una dosis de voluntad nacional. Si uno simplemente lo que busca es que le den la plata, como le dieron a este gobierno, cosa absolutamente excepcional, le dieron 50 mil millones enteritos. Cuando los programas del Fondo se van en cuotas, le dieron más de 50 mil millones. Entonces, bueno, si uno busca eso, tiene que después poner la firma donde sea y termina mal, porque la economía argentina está terminando mal en una situación compleja. Entonces, con el Fondo uno habla con toda seriedad, expresa sus creencias y, por supuesto, cumple con las obligaciones que están pactadas. Ahí yo le digo a este gobierno que está cometiendo un error, porque como tiene tan buenas relaciones, como para que le den toda la plata junta, debería ya estar prolongando los plazos, negociando, no importa quién sea el próximo gobierno, serán ellos mismos, será otro, debería ya estar negociando la prolongación de los plazos, aprovechando justamente esta situación de... Digo, a veces hay algunas fotos que parecen de revista de corazón entre la directora del fondo y el presidente y demás. Bueno, aprovechen y negocien los próximos cinco años, además. Porque yo incluyo la posibilidad de un acuerdo con el gobierno americano para recomprar algunos bonos argentinos, lo cual va a ayudar a mejorar el riesgo país, va a ayudar a poder bajar la tasa de interés, y esto se puede hacer. ¿En un acuerdo con el gobierno norteamericano? En un acuerdo con un gobierno que de alguna manera le provea fondos, en este caso no... Con el fondo monetario alargar los plazos, y con el otro recomprar bonos, que van desde ahora hasta el 2024 incluido. ¿Por qué el 2024 incluido? Porque son los cuatro próximos años y el primero del gobierno que sigue. Cuando uno gobierna, si quiere gobernar en serio, no pone la nariz en el día a día. Tiene que tener un horizonte. Yo le digo, démosle a quien sea gobierno, no importa quien lo sea, un horizonte de por lo menos cinco años, no fácil, porque no va a ser fácil, pero mucho más descargado de lo que es el momento actual. Ahora, ¿cómo sería un gobierno de Roberto Lobaña en cuanto a la relación con el Congreso, donde necesariamente cualquier gobierno que viene va a tener minoría, con los sectores sociales, empresarios, gremiales? A ver, hay dos componentes que nosotros ya explicamos desde el principio. La idea es un gobierno de unión nacional. Un gobierno de unión nacional no es unanimidad. Es una mayoría sólida, construida sobre la base de... Más amplia que el espacio que tiene usted ahora. Sí, claro, claro. Tiene que ser una mayoría que sea no menos del 55% del electorado y de las representaciones parlamentarias. Esto lo han hecho otros países del mundo. Lo hacen todos los que no tienen mayoría. A Angela Merkel en Alemania le faltaron tres diputados para la mayoría y le dio el carácter de vicecanciller al principal opositor y aplicó la principal medida económica que proponía su opositor. Así que esto se hace. Y por otro lado, un Consejo Económico y Social. Nosotros ya presentamos el proyecto de alto nivel, porque no son centenares de personas, son alrededor de 26 personas nada más, y sin mezcla con diputados y senadores. Les hago esta aclaración porque la mayoría de los proyectos mezclan todo y los diputados y senadores enseguida se meten en el Consejo Económico y Social. No. Los diputados y senadores están en Congreso, en la Nación, es un poder del Estado. El Consejo Económico y Social... Son sectores sociales. ...es la sociedad civil, sin que nadie venga a rosquear políticamente. Claro. Déjenme que le haga una última pregunta. El fin de semana se cerraron las listas y en todos los partidos hubo heridos. ¿Cuál es la exclusión de sus listas que más le dolió? A ver, a veces es exclusión, a veces es simplemente reacomodamiento. Piense usted que... Yo tenía tres mujeres importantes en el espacio. Chiche Dualde, Margarita Stolbizer y Graciela Camaño. Lugar para cabeza de lista hay para una sola. De manera tal que esto obligó a correr un poco a las otras que quedaron en distintas ubicaciones, ellas o sus representantes, en el caso de Margarita Stolbizer. Así que ese es un capítulo. Y siempre alguien queda afuera, un gran amigo mío, yo creo que usted lo ha tenido en su programa, que es Rodolfo Gil, por ejemplo, con el cual hemos estado trabajando desde el primer día. No pudo entrar. No pudo entrar, efectivamente, porque no hay lugares materiales para hacerlo. ¿Usted quedó conforme con las listas? Razonablemente sí. Sí, 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 razonablemente sí, sobre todo en Provincia de Buenos Aires se hizo un trabajo muy importante porque Provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos. No es fácil para un grupo nuevo lograr presentar candidatos en todos. Así que sí, y ahora hay que ponerse con todo a seguir con el tema de los programas, a difundir lo que trabajamos durante este año en términos de programas. Basta de política. Gracias, doctor. Una pausa. Auspician desde el llano. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Pacific Ocean. Traslados aéreos ejecutivos y sanitarios. Unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar La TAM y Voz. Juntos, más lejos. Cooperación Seguros te ofrece coberturas a medida de cada tipo de negocio. Si querés trabajar tranquilo, elegí Cooperación Seguros. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banco Insider. Bien, estoy con Silvina Martínez, que es abogada de Margarita Stolbizer. Ellas, las dos, esta semana van a presentar tres denuncias judiciales contra Cristina Kirchner, sus testaferros y su familia. Y además van a presentar el miércoles un libro que han escrito las dos, que se llama Ella miente, que es en respuesta al libro de Cristina Kirchner, sinceramente. A ver, ¿y sobre qué, Silvina? ¿Sobre qué consisten las tres denuncias estas? Bueno, nosotros llevamos una investigación de más de cinco años que culmina en este libro, en este libro de Ella miente, donde no solamente le contestamos a Cristina, sino también nos metemos en lo que creo que a la sociedad más le importa, que es dónde está la plata, cuánto se robaron y dónde está ese dinero. Ahí nosotros sacamos la cuenta de los 2.000 millones porque tomamos como base de dólares. Los 2.000 millones de dólares serían lo que ellos robaron. Lo que ellos robaron sobre la base de un dato cierto que podemos comprobar cualquiera de nosotros, porque se ha dicho mucho de cifras. Sí, si se habla de 10.000, de 30.000, de 20.000. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es hasta ahora, la justicia comprobó 2.000 millones de dólares, ¿cómo? A través de los diferentes embargos judiciales en las causas que involucran a Cristina Kirchner. La tienen como procesada, imputada en instancia de juicio oral. Los embargos recordemos que son medidas que se toman teniendo como base el perjuicio al Estado y lo que se enriquecen, se benefician los imputados, los procesados. Por eso creemos que esa cifra es el piso, es el mínimo que podemos estar hablando. Es decir, que se puede estar seguro que se robaron 2.000 millones de dólares estando en el gobierno. Exactamente. Por lo menos es lo que detectó la justicia hasta ahora. Y a partir de ahí nosotros contamos en el libro dónde está esa plata, ¿no? Dónde están esos 2.000 millones de dólares. Y ahí detectamos uno de los personajes que es el que empezamos a denunciar esta semana, que es Osvaldo Sanfelice, ¿no? Un personaje que por ahí para que nosotros que estamos en el mundo investigando esto, es conocido... Es muy familiar. Claro, pero la gente no... Era el supuesto dueño de una inmobiliaria en Río Gallegos, socio de Máximo Kirchner, que trabajaba ahí en esa inmobiliaria y que era un personaje muy cercano a la familia. Muy cercano a la familia Kirchner, con poderes para administrar absolutamente todo. Era quien se presentaba para comprar todas las propiedades de los Kirchner, manejaba las cuentas bancarias, absolutamente todo. Bueno, este personaje tiene un patrimonio muy importante, como pasó con Muñoz, como pasó con Lázaro Báez. Bueno, él también fue adquiriendo una gran cantidad de empresas y de propiedades sin tener antecedentes en el rubro, sin tener el dinero suficiente, junto con su esposa, su esposa sin impuestos activos. Y de golpe aparecen en el 2008, a partir del 2008, el mismo año de enriquecimiento de Néstor Kirchner, comprando una gran cantidad de negocios y propiedades, todas en efectivo. Cuando empezamos a rastrear todo esto, siempre van con los bolsitos o con la valija en efectivo a comprar inmuebles o empresas millonarias. Y a partir de ahí nosotros... No hay un momento que en el mundo se podía hacer eso. Yo creo que hoy no se podría hacer eso, ¿no? No, exactamente. Porque los bancos no le permitirían... Exactamente, pero igual lo empezaron a hacer en el 2008, a partir del 2008, y en las causas Otesur y los sauces, por eso la justicia también procesó a los escribanos, porque decían que precisamente al haber venido con dinero en efectivo, son los escribanos los que tendrían que haber hecho un reporte de operación sospechosa, como sujetos obligados, a partir de la normativa que los establece con esta obligación, y no lo han hecho. Entonces nosotros lo que decimos es, a ver, hasta ahora Cristina se la denunció y se la investigó por el patrimonio blanco, que son las causas que tenemos el sobreseguimiento de Ollarvide. Nosotros ahora lo que planteamos es otra cosa, una causa de enriquecimiento, pero utilizando la figura de testaferro, de Osvaldo Sanfeliche, como la persona interpuesta. Entonces decir que todo lo que tiene Sanfeliche en realidad es de los Kirchner, en realidad es de Cristina Kirchner, que se pueda juzgar de esa manera e investigar de esa manera. Es una de las denuncias que planteamos ahora al día de mañana. Es decir que uno de los personajes centrales es este señor Sanfelice. Exactamente. Como testaferro. Ustedes hablan en algún momento del laberinto de los testaferros. ¿Lograron establecer exactamente ya todo ese laberinto o hay parte desconocida todavía? No, claro, seguramente habrá parte desconocida. Nosotros decimos que lamentablemente lo que tiene que ver con la corrupción kirchnerista estamos bastante atrasados porque uno empieza a analizar e investigar y ver las cosas, pero siempre hay un delay con lo que está ocurriendo porque ellos van tratando de evadir las medidas judiciales y tratar de seguir diluyendo este dinero. Ahora nosotros habíamos detectado un primer escalón de testaferros. Ahora, cuando estos testaferros fueron conocidos por la gente, por las investigaciones judiciales, ahí comienzan... Sí, sí, que es Muñoz, que es Lázaro Báez, que es Sanfelice y que es el grupo de Cristóbal López, Fabián de Sousa, Osvaldo de Sousa, todo ese grupo índalo. Cuando estas personas comenzaron a ser conocidas, entonces comenzó el laberinto de testaferros. Los testaferros de los testaferros, ¿no? Entonces aparece un segundo escalón de personas. A su vez Lázaro tiene sus propios testaferros. Muchos los hemos denunciado nosotros en la justicia. Sanfelice los propios. Cada uno comienza a tener este grupo de personas que aparecen comprando propiedades también o empresas, que nosotros los mencionamos, en algunos casos empresas en el exterior, con propiedades en el exterior, que en realidad tampoco son de ellos, sino de la familia Kirchner. Una persona que está en las últimas horas mencionada es Florencia Kirchner. ¿Qué grado de culpa tiene Florencia Kirchner en estas causas? Bueno, nosotros también lo mencionamos en el libro, ¿no? A ver, nosotros no la denunciamos a Florencia hasta que ella se involucra, o la madre, que en realidad es la persona que más le involucra en todas las investigaciones judiciales, con los famosos dólares que terminaban en la caja de seguridad. Nosotros lo que decimos es a Florencia le dan el dinero para que lo esconda, a sabiendas de lo que ocurría, porque era la única persona que no estaba investigada. Pero en las causas judiciales, Florencia es responsable por su rol dentro de las empresas, no por su herencia. O sea, claramente cualquiera de nosotros puede recibir una herencia y eso no te convierte en partícipe del delito. Ahora, el caso de Florencia es diferente, porque ella no es que como accionista, sino que aparece como directora y como vicepresidente en las dos empresas fundamentales, Otesur y Los Sauces, firma, participa de las decisiones, y además retira los dividendos, cosa que para la justicia es el objeto del delito. Pero me refiero, Florencia toma decisiones que le da una responsabilidad. La ley de sociedades no distingue, digamos, cualquiera que esté en un directorio es responsable, por ejemplo, de una deuda ante la AFIP. Bueno, también es responsable de las cuestiones penales. Entonces en ese rol es que ella termina estando involucrada, sumado después con las medidas para evadir las medidas cautelares de la justicia. ¿Máximo Kirchner? Máximo tiene un rol más importante todavía, porque aún viviendo Néstor Kirchner, Máximo participaba de las decisiones, participaba, tenía poderes para administrar las cuestiones, bueno, tenía el rol en la inmobiliaria también. Él tenía un rol más central en cuanto al manejo del dinero. Ahora, también es importante destacar que cuando se muere Néstor, desde Cristina hasta sus hijos, empiezan a reclamar lo que ellos consideraban parte de su herencia, que no es el dinero blanco o lo que tenía declarado... Es decir, le empiezan a reclamar a los testaferros. A los testaferros y a todo este laberinto que nosotros mencionamos en las causas, en este libro, empiezan a reclamar su parte y empiezan a tomar el control de lo que ellos creían que les pertenecía, a sabiendas de que eran productos de ilícitos. ¿Alguna opinión sobre esto de que Sergio Massa esté en la misma lista que Máximo Kirchner? Sí, me parece, o sea, la verdad, la opinión personal yo creo que... No sé si va a tener futuro político después de esto, ¿no? La verdad que creo que la gente que lo votaba era precisamente aquellos que creían que estaba realmente alejado del kirchnerismo porque había tomado conocimiento de algo que estaba mal. Yo creo que alguien podía tener dudas si él como jefe de gabinete no había visto la corrupción kirchnerista. Uno podía dudar si esto efectivamente era así. Ahora no puede dudar que ahora, después de todo lo que se conoce, de la cantidad de pruebas que hay en las causas judiciales, no sepa lo que fue el kirchnerismo en cuanto a la corrupción. Así que aliarse en estas listas y terminar ahí lo convierte en más de lo mismo, a mi criterio. Sí, mira, a ver, por un lado el laberinto de testaferros, por otro lado los montos que... Por otro lado aparecen estos testaferros con una envergadura que antes no tenían como San Felice. A todo esto, cuando todo esto termine, ¿estina Kirchner debería terminar presa? Sí, a ver, más que presa nosotros claramente son delitos todos que no son escarcelables. Asociación ilícita, lavado de dinero, tienen penas en muchos casos, además la cantidad de delitos que ellos van cometiendo lo harían que terminara de prisión. Pero nosotros creemos que más allá de la prisión hay dos cuestiones a las que perseguimos que son fundamentales. La inhabilitación para ejercer cargos públicos para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Hoy Cristina está en una lista con posibilidades para resultar electa que es gravísimo. Y lo segundo, y por eso apuntamos a este libro y creemos que es fundamental que todos lo lean, es dónde está la plata y sacar ese dinero. Por eso es que hacemos las denuncias judiciales. Yo digo siempre, a ver, Lázaro Baez está preso, Cristóbal López está preso, pero siguen teniendo el dinero, siguen teniendo el físico, siguen manejando los negocios desde la cárcel. Bueno, a ver, volvemos a lo mismo. Gran parte la justicia lo detecta, lo puede embargar, lo puede inhibir, pero a su vez ellos mismos van tomando medidas para evadir estas acciones. Por ejemplo, Lázaro Baez. Lázaro Baez tiene un montón de propiedades. Ahora, esas propiedades las alquila en las narices de la justicia sin que la justicia lo sepa o puede intervenir, cobra el dinero en efectivo, nosotros lo hemos detectado y denunciado. Cristóbal López hace exactamente lo mismo, entonces. Estamos hablando de cuestiones blancas, más allá del dinero que pueden tener. Yo siempre menciono esto, para que vos puedas saber si una persona sigue teniendo dinero, tenés que ver el abogado que tiene. Si tiene un defensor oficial, claramente no tiene plata. Ahora, si tiene un grupo de abogados caros, penalistas, que los defienden, como el caso de Lázaro Baez o como el caso de Cristóbal López, que además le paga el abogado a Cristina porque es el mismo, bueno, la plata, estos abogados no son gratis y estos abogados cobran cifras considerables y en dólares. O sea, que la plata en efectivo sigue existiendo. Siguiendo esa línea es muy posible encontrar dinero. El papel en todo esto de Ricardo Echegaray, que fue el jefe de la AFIP y que fue el que no vio o no quiso ver muchas de estas cosas. Bueno, exactamente. Nosotros denunciamos también otra empresa, una empresa que se crea pocos días después de que Echegaray dicta una normativa. Ah, sí, es una empresa que yo nunca había escuchado nombrar hasta hoy que vi una síntesis del libro. Exactamente. La Caut es una empresa que se crea pocos meses después del 2009 cuando Echegaray dicta una normativa que dice, bueno, todos los despachantes de aduanas van a tener que digitalizar su documentación como respaldo. Y se le otorga en exclusividad a esta empresa, que hacía un mes que se había creado y que no tenía antecedentes en el sector. Se llama... La Caut. La Caut. Ni nada que ver con todo esto. Luego, o sea, Echegaray, Kirchnerismo, Cristina Kirchner en el gobierno. Luego dicta otra normativa que dice, bueno, a ver, todo lo que sea firma digital, la única autoridad que la va a poder certificar, que tenga validez, va a ser esta empresa. Otra vez el monopolio a través de esta empresa. San Felice detrás, obviamente, manejando todo. Esta empresa resulta también ser muy beneficiosa con los Kirchner, le compra propiedades a San Felice, le presta plata y no se la pide que se la devuelve, le compra autos lujosos que terminan todos vinculados con los negocios de ellos mismos. O sea, a ver, hay negocios cruzados con el Estado, unos beneficios que son irrefutables, pero además los vínculos entre San Felice y esta empresa. Ahora, lo que sucede con esta empresa, a diferencia de otras, en otras cuando termina el Kirchnerismo, muchas empresas caen. Esta no, esta sigue viviendo al día de hoy. Nosotros detectamos que los Kirchner estaban en esa empresa hasta el 2015. No podemos asegurar que sigan estando detrás hoy. Con lo cual no sabemos si es que después se fueron, terminaron liquidando esa propiedad, esa parte de ellos, o que aún al día de hoy, que tiene contratos también con este gobierno, esta empresa sigue siendo manejada con los Kirchner. Lo más grave es el tipo de información que tiene, porque imagínese que es la digitalización y la documentación de muchos organismos del Estado, de muchas bases que son muy sensibles y además de empresas privadas. Y que es la única empresa que lo hace. Es una de las pocas que lo hace. Después se fueron ampliando algunas más. Este gobierno lo amplió a otras, pero también tiene contratos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional son muy reducidos los que se dedican a esto. Y bueno, esta empresa es una de esas. El libro se llama Ellamiente y el miércoles está en la librería, ¿no? El miércoles en las librerías y por suerte hay mucha demanda y creemos que ahí vamos a poder desentrañar un poco dónde está la plata. Lo firman Margarita Stolvice, Silvina Martínez. Exacto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Una pausa. Afician desde el Llano. Elegimos invertir en nuestro país. Con más de 200.000 metros construidos, seguimos trabajando para desarrollar la Ciudad de Buenos Aires. Somos Brody Friedman. Construimos confianza. Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza. Motivando a su equipo. Apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo. Por eso es líder. Grupo Adrián Mercado. Líder en inmobiliarias corporativas. En la provincia convivíamos con el miedo de ir a la cancha y ser rehenes de los barras. Ahora vivimos con la firmeza de dejarlos afuera. Ya logramos que 3.000 barras bravas no puedan entrar a una cancha para que el hincha de verdad pueda volver a los estadios. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogenesis Vagó. La evolución de la salud animal. Eclipse Solar Total 2019. Martes 2 de julio desde las 17.30. En el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Irsa. Líderes en Real Estate. Es un cambio impresionante el que hicieron ahora. Te sentís contenida acá. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Bien, Carolina Moroso, amiga, colega, y con un tema que es una continuidad del otro bloque porque tiene que ver con la corrupción. Así es, y tiene que ver con la nota que nos ponen en el mundo. Ahora hay un nuevo índice. Recuerden ustedes que hablamos justamente el año pasado del gran mapamundi de la corrupción que hace Transparencia Internacional todos los años. Bueno, este año hay un nuevo índice. Aprendete este nombre. CCC. Capacidad para combatir la corrupción. Y es un índice que lanzó este año el Council of the Americas, el Consejo de las Américas, que básicamente es una agrupación de empresarios. Es nuevo. Exactamente. Es un índice nuevo, digamos. Es un índice nuevo, pero que mide la capacidad de los países de combatir la corrupción. Y se centró en Latinoamérica y puntualmente en los países que conforman o que constituyen el 90% del Producto Bruto Interno de América Latina. Ahora, yo no sé si el propio Morales o la 1.5, ¿es bochazo o aprueba con lo justo? Me parece que aprueba con lo justo. Aprueba con lo justo, está bien. Argentina, estamos en un 5.33. ¿Cuál es la máxima? ¿10? La máxima es 10. Es una escala de 0 a 10. Exactamente, como usamos aquí en la Argentina, escala de 0 a 10. La Argentina está en 5.33. Por debajo de Chile, que tiene un buen puntaje, con 6.66 de los países que se toman... Era previsible. Exactamente, es el primer país en este ranking. Brasil con 6.14. Eso no es tan previsible. No es tan previsible, pero fíjate vos, yo me pregunto, porque todo el escándalo que tiene que ver con estas escuchas del juez Moro de si intervino o no, o de alguna manera trabajó de manera coordinada con el fiscal, no sé si llegaron a impactar para el momento en que se hizo esta encuesta. Digo, el impacto de esto, recordemos que hoy Moro está a cargo de justicia en el gobierno de Bolsonaro, y que fue uno de los grandes verdugos judiciales desde Luis Ignacio Lula da Siva, o el verdugo oficialmente hablado. Y el héroe anticorrupción también. Exactamente, y en algún momento el héroe anticorrupción ahora aparece un poco cuestionado en el marco de esta investigación y las escuchas que filtró de Intercept. Por lo pronto, Brasil nos saca ventaja en este puntaje. Como ves, casi que te diría que es un empate virtual. Empate con Colombia. Con Colombia 5.36, Argentina 5.33, Perú 5.17. Aquí, bueno, recordemos también que Perú, el capítulo de la vallato, tuvo muchísimo arrastre. El caso de Breyes, se llevó la vida, el suicidio de un presidente, y hay tres presidentes presos. Exacto, y la salida de PPK, ¿no? Y acá. Muy bien. Bueno, el combate de la corrupción, acá resumimos Chile, Brasil, Colombia, Colombia y Argentina casi en el mismo lugar, y Perú. Así queda resumido. Por supuesto, Venezuela casi te diría que ni califica poco más de un punto en este mapa. Poco más de un punto sobre, recordemos, una escala de 0 a 10. Ahora, podemos también preguntarnos por qué está contemplado en este mapa. Bueno, muy simple, porque te lo decía antes. Se contemplan los países que constituyen el 90% del PBI de la región. Y recordemos que en términos de recursos, Venezuela, digamos, es un país que está en el centro de todas las miradas, ¿no? Por algo se convirtió en un conflicto geopolítico mundial. Bueno, seguimos. ¿Cómo se llega a este número o a esta puntuación? A ver, lo que se miden son tres aspectos, ¿no? Que contemplan, a su vez, variables específicas. La capacidad legal, acá se contempla, por ejemplo, la interferencia de o no de la justicia, mejor dicho, de la política, de la justicia. La capacidad también de que las causas se tramiten con cierta velocidad, ¿no? Democracia e instituciones políticas. Bueno, esto tiene que ver, entre otras cosas, con la independencia de poderes. Pero ahí, fíjate vos, que tenemos un puntaje mejor que Brasil, ¿eh? Ahí tenemos un puntaje mejor que el de Brasil. Aquí, fíjate vos, sociedad civil, medios y sector privado. Aquí tampoco tenemos un mal puntaje. Lo que nos complica es esta variable primera que tiene que ver con la capacidad legal. Por un lado, lo que consigna este informe es, en los casos en los que no interviene la política en el manejo de la justicia, o sea, una justicia muy marcada por la intervención, históricamente, por la intervención de la política, en esos casos, dice, igualmente, la justicia tiene poca capacidad de reacción respecto de lo que quizás, idealmente, debería tener, porque los tribunales están abarrotados. Esto, que es, por supuesto, algo de lo que se habla muchísimo, aparece en este índice y perjudica a la Argentina con respecto a otros países de la región, ¿no? Que ver con, básicamente, la velocidad con la que la justicia puede reaccionar a estas causas que, recordemos, tienen un tiempo de instrucción, o sea, de investigación, que suele ser largo, y, por supuesto, investigaciones altamente complejas, ¿no? Recién Silvina Martínez se encargaba de describir algunos de los entramados. Bien, los aspectos a tener en cuenta, como te decía, ves, fíjate, el menor puntaje en capacidad legal y el mayor puntaje lo tenemos en sociedad civil, medios y sector privado, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, con la posibilidad de tener un periodismo de investigación. Ahora que, justamente, hay un debate por esta iniciativa de algunos defensores del kirchnerismo de una conadepte del periodismo, bueno, una de las variables que ponderan bien es la posibilidad de tener libertad de expresión y un periodismo de investigación que pueda llevar adelante su trabajo de manera libre, ¿no? No, 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 yo voy a ir. Exactamente. Aquí, el combate de la corrupción. Yo te hablaba de ese mapamundi que mostrábamos el año pasado. ¿Te acordás que es el de transparencia internacional? Este es el más popularizado. Entonces, yo quise traerlo a colación en relación a este año, porque también está el mapamundi de este año. La verdad es que no tengo grandes noticias. Digo, subimos un punto en una escala de 0 a 100, tenemos 40 puntos sobre 100, estamos por debajo de la media mundial, que es de 43, y nos ubicamos en el puesto 85 de los 180 países que pondera este índice. Por supuesto, pondera países que realmente... Estamos en la mitad, siempre estamos en la mitad. Siempre estamos en la mitad, en este caso estamos en la mitad y te diría ahí, en el promedio, por supuesto, muy lejos, no solamente de Canadá, que por supuesto es el mejor de América, no solamente de Dinamarca el primero y Nueva Zelanda el segundo, sino también de actores en la región que no están para nada mal. Uruguay y Chile sobre todo. Entonces, quería traer a colación también este mapa para ver algunas coincidencias respecto de cómo se nos percibe en esta variable clave que es la corrupción. Muchas gracias, Carolina. Hasta el lunes. Una pausa. Bien, si algo quedó claro el fin de semana, fin de semana se cerraron las... Se venció el plazo para inscribir candidatos. Los que se inscribieron hasta el sábado a las 24 van a ser los candidatos que van a estar en la primera vuelta, en el caso de los presidentes, posiblemente en la segunda, dos de los candidatos a presidente. Pero digamos, no se puede agregar nadie más después de lo que se inscribió el sábado. Si algo quedó claro es que Cristina Kirchner renunció a la candidatura presidencial para no renunciar al poder. Porque todas las listas fueron hechas por ella y su hijo Máximo y solamente se defendió o la lealtad o a la gente de la Cámpora. Fíjense ustedes que ella trabajó mucho la adhesión de Sergio Massa que durante seis años se mostró ante el público como anti-kirchnerista. Desde el 2013 hasta ahora. Participó en todas las elecciones, en todas las elecciones 2013, 2015, 2017 fue dirigente anti-kirchnerista. Ahora está aliado con Cristina Kirchner después de un gran trabajo que ella hizo y su candidato a presidente, Alberto Fernández, para cooptarlo o asarlo, regresar al kirchnerismo a Sergio Massa. Pero a Sergio Massa le dieron el primer lugar a él en la lista de candidatos a diputados nacionales. Cargo que ya tuvo, cargo que ya lo ganó. Cargo que lo ganó con mucho más pergaminos que lo que lo puede ganar ahora. No le dieron la candidatura a intendenta de Tigre a su esposa, a Mariana Galmarini. Le dieron una candidatura a diputada provincial, no nacional, provincial. ¿Por qué? Porque ahí hay un intendente, Julio Zamora, que es un hombre de Massa que quedó ahí al frente de la intendencia, pero que lo traicionó a Massa hace rato y se fue con el kirchnerismo. Entonces la lealtad de Cristina era con ese hombre más que con Massa. Tampoco le dio un lugar a Diego Bossio, que fue el jefe de la campaña presidencial de Massa, hasta que hubo campaña presidencial de Massa. No pudo colocarlo como candidato a diputado nacional para que renueve, Bossio, su mandato que se le vence este año. Tampoco los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, que son importantes un día, un domingo de elecciones, son importantes, pudieron poner, sobre todo a ellos les interesa más que los nacionales, les interesa a los diputados provinciales y senadores provinciales. ¿Por qué? Porque todo gobierno que venga en la Provincia de Buenos Aires va a ser un gobierno con minoría en el Parlamento de La Plata. Y por lo tanto ellos quieren tener esa capacidad de negociación y de diálogo con la gobernadora o el gobernador que surja de la elección de octubre. Porque ahí en La Plata se elige en octubre, no hay segunda vuelta. Entonces le quitó Cristina Kirchner a ellos la capacidad de negociar al sacarle a los diputados que ellos tenían para poner en las listas provinciales. Lo que Cristina dijo es la dueña de los votos soy yo y por lo tanto yo decido quién van a ser los candidatos a diputados nacionales, a senadores nacionales y a provinciales en el caso de la Provincia de Buenos Aires. Tal vez en las provincias dio un poco más de margen. No así los senadores nacionales. Los senadores nacionales donde ella pudo incorporar a la gente de la Cámpora o a gente de su confianza en todas las provincias que renuevan el Senado, que es un tercio del Senado el que se renueva, ella puso a candidatos de ella misma. Fíjense que tampoco el candidato a presidente, Alberto Fernández, pudo poner a nadie de su gente en las listas. Por supuesto que Alberto salió y dijo que no estaría del presidente en dar al mando lista de candidatos a diputados. La verdad que eso no tiene nada que ver con la historia. Desde Alfonsín hasta Macri los presidentes se ocuparon siempre de que los candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales sean de su confianza. Es decir, en síntesis lo que pasó el fin de semana fue un gesto de poder rotundo de Cristina Kirchner y el mensaje de que si ellos ganan la presidencia y la vicepresidencia ella se va a trincherar en el Congreso para ser la jefa del poder legislativo controlando los dos bloques, el de diputados y el de senadores con mano férrea. Chau, hasta lunes. Chau, hasta lunes.